Ya está listo y rostizado, con su piel doradita, buboso y calientito, ya está listo, solo para que tú lo lleves y lo disfrutes. Aquí está el sabor, el sabor de Poyolandia. Tradicional y picante, como si lo quieras, ya está listo. A las viernes 6.50, cuadriles 8.50 y pechugas 10.50.